Tatuaje en el cuello No le importa lo que dirán Sonríe de nuevo Suelta su cabello Se viste y sale a bailar Su vida es un juego Nadie la podrá dominar Nadie la podrá conquistar Puede defender el tiempo Puedes en el momento Nadie la podrá dominar Como su exceso Oscuro Deseo en esa forma de mirar Esconde el veneno Orgullo sincero En su manera de brillar Sonríe de nuevo Nadie la podrá dominar Nadie la podrá conquistar Nadie la podrá conquistar Aunque contigo está mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.